Y fue decidida mantener la suspensión de actividades de la empresa por un plazo de 30 días. Esta decisión, obviamente, después de una intensa reunión entre representantes del Ministerio del Trabajo, que encabezó obviamente la propia Ministra Mónica Recalde, así como también representantes de la empresa y de la Comuna San Lorenzana. De la Mesa Interinstitucional participaron la Ministra de Trabajo, el Intendente de San Lorenzo y representantes del INTN, IPS, MADES, Salud y otras instituciones. Al respecto, la titular de la cartera de empleo señaló que decidieron extender la suspensión temporal de la fábrica OCHI hasta que las autoridades presenten algunas documentaciones requeridas. Se han presentado las evidencias que cada una de las instituciones recolectaron dentro de los procedimientos y todo hemos coincidido que la empresa va a continuar suspendida hasta tanto se puedan remitir a la patronal todas las recomendaciones que vienen de las diferentes instituciones para que estas puedan ser cumplidas en su totalidad y luego se va a evaluar también cuál va a ser la situación y la condición de la reapertura. La Ministra afirmó que de ahora en más la empresa OCHI tendrá 30 días para cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Trabajo y luego de ello se analizará levantar la suspensión. Ellos deben cumplir con todas las recomendaciones de las instituciones que han participado dentro del procedimiento y eso se va a constatar con una reinspección. Pero aparte de eso, la mesa también ya ha dispuesto unos protocolos de actuación para estos casos e inspecciones futuras que se van a hacer para todas las industrias que manejan gases o amoníaco o cualquier tipo de gas o de material que sea inflamable. Por su parte, el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, insistió en que la fábrica de embutidos debe abandonar la ciudad y que tendrán que reunirse con los directivos para definir los plazos para cumplir esta medida.